¿Qué onda mi gente? Aquí les saluda Elías nuevamente y hoy les estaré contando todo lo que se sabe sobre el regreso de la felina. Así que si les interesa el tema de hoy, pues suscríbanse y quédense hasta el final del video. ¿Qué onda mi gente? La felina regresará. Por cierto, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme, ya que ahí nos mantenemos más en contacto y siempre hablamos de todo. Así que vayan a seguirme en mi Instagram. Entonces, ahora sí, concentrándonos en el tema principal de este video. ¿Cómo revivirán a la felina? Ya que todos sabemos, todos vimos cuando el cabo mató a la felina y le metió más de tres balazos. Pues les cuento que todavía no se sabe cómo revivirán a esta mujer, pero ya no son rumores. Ya es un hecho que la felina regresará en la nueva temporada del Señor de los Cielos. Y la felina viene con todo. Déjalo en los comentarios qué piensan de esto. ¿Creen que valdrá la pena la nueva temporada del Señor de los Cielos con felina? Compártenme sus opiniones en la caja de comentarios. Yo soy Elías y ahí nos vemos en un próximo video.